Esto parece como si Paola hubiese viajado el pasado en Cuba Para traer esta cosa Ay, está todo blandín, que no me gustan las cosas blandas Ay, le gustan duras No me desearías de ver ¿Estamos probando productos? ¿Cómo? Ay, nadie me va a entender los cerebros con gusto ¿Estamos probando pronto? Ay, pero nosotros dan de grabar y nosotros hablamos de porquería Y bueno piquete, bienvenidos a un nuevo video con las chicas, las niñas Hace tanto no estaban por aquí por el canal Así que ya tienen gran idea por ahí de que va el video de hoy No, no lo sé No lo sé, ¿para qué servimos nosotras? No lo sé Para tragar y tragar Oye, oye, esto se nos raje Oye, oye, oye Como ya saben, porque los últimos videos han ido a veces Yo estuve en Cuba Y yo soy una persona que tiene muy buena suerte O yo no sé qué me pasa Pero encuentro de todo Y en Cuba encontré cosas que nadie encuentra, ¿sabes? Entonces yo me doy el trabajo De traerla Porque hace tantos años que yo creo que ninguna probamos estas cosas Chau, 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 chau No, sí Es más alta Esa es la cerveza Esa es la cerveza que más le gusta, Karen Hay dos personas, Team Crystal y Team Bucanel Eso es Team Crystal Eso es como tortilla sin cebolla y tortilla con cebolla Esta es una de las cervezas más famosas que hay en Cuba Bucanel A mí no me gusta la cerveza que tiene usted Pero voy a probar Me sabe más alta Está rica, ¿eh? Nada como una cerveza que no te tomas la semana Mira, me vino como... Como recuerdo, no pensé carnavales La piscina, la piscina La piscina con la familia No hay que llorar Que la vida es un carajo Me gustó más la obra que antes De gomé De gomé De gomé Ay, merenguito No, eso me encanta a mí Ahora te lo pruebas Qué emoción Qué emoción Claudia, te mostró una emoción que da Es que yo no soy ni dulcera ni bebedora ¿Tú me gustó salado? No ¿Tú ves? Que abuelo es ese video Esa es la que tenía que estar aquí Esto parece como si fuera hola Hubiese viajado el pasado en Cuba Para traer todas estas cosas Me pueden dar un merenguito Ay, ¿cómo que se llama esto, por favor? Mira, nadie sabe A comer Ah, pira Eh, suspiro Suspiro O sea, no suspiro Suspiro Y con el topo ya O sea, cada vez se suspira Los famosos de la escuela No saben a merengue En la vida En la vida Los de la escuela sabían más a merengue En la vida hay dos tipos de personas Las que muerden Y las que se lo comen completamente Es que a mí no me gusta mucho A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Como la parte de adentro suavecita porque era merengue Me escucharon Bueno, si puede ser, pero a lo mejor eso es otra versión ¡Mami! ¡Eso sí me gusta! ¡Eso sí me gusta! Es una cepilleta que está llena de grasa Ahora vas a ver, eso es grasa cuando se me friega A ver, es que me molesto, porque estas son cosas buenas que tenían cuya ¡Pero prueba primero, chicas! Probando productos de Cuba, pero no viene si sigue deteniendo el cepilleto también Mira, lo bueno es que tú no lo masticas Lo tienes pegado en el cielo de la boca Y esto ¡Ahora no verás! Estamos probando la quinta cosa Y todavía estamos sacando maní morido de la muera ¿Pero está bueno? Está bastante bien Pero menos de sabor Está comible, pero eso tú se lo das a un español Y te preguntan, ¿es de maní? ¿Dónde está el maní? Está rico, pero a ver, ya Comparando Mira, te trajo lenda de Santa Clara ¿Sabían más a maní? No, no sabía más maní, sabía más azúcar prieta Era más fuerte Bueno, sabía a lo que tenía que saber Era super oscuro porque tenía demasiada azúcar prieta ¿Verdad? No, no hay tanto Sí, ahí está Tú te lo comes, pero... Tengo como la textura Es que me están grabando el dulce pero bastante bien Yo lo tengo pegado ¡Pegado! Tomo en iglesia de barrio, pegado Más maní Es que sí me gusta Es que sí me gusta Es que sí me gusta Es delicio Yo del maní el que comía era ese No, miren, el neglito era leche a Ceres A ver De Joe, mamá Atiendo para que lo veis a comer Mira, no se hace Mira, mira, cállate Mira, cállate Mira eso, la asquerosa como me le mete a la mamá Mira, pero ¿por qué eres así? ¿Qué hiciste? Eh, me quedé no metida ahí Mmm, esto sí está rico Porque tiene maní ahí mismo Pero le falta sube A uno le sobra, a otro le falta Y se está encangando Está rico Me da un poco de dolor a Ceres A mí también Pero bueno No sabe a nada Sabe al café A mí me gusta No sabe ni al café Yo creo que... No, que yo soy sincera Yo creo que eso no es maní Yo soy chicha También No me digas Se come chicha con café Y puedo ir por pescado Y ahora jamonada por pollo ¿Por qué no vas a chichar con un maní? Por el momento sabe maní Por el momento sabe maní Por el momento sabe... Es como que le falta azúcar Sí, porque sabe agrio Puede ser Siguiente Eso me encanta Marta, bucanero Eso sí está bueno Eso me gusta Eso me gusta Como la cubana ninguna O sea, he probado aquí marcas venezolanas Que son las que se vergen Es verdad que están buenas Pero como... La bucanero es la mejor A mí no me gusta la Marta A mí me gusta la Marta Pero no me gusta nada No me gusta nada Ahora tú mismo Tú vas a mover eso Y el hecho de que ya tienes tu aliento con marca Me va a matar No, no estoy jugando de vomit Y todo Qué bendición Qué bendición Cómo es posible este suceso Dios mío Este tiene solo huevo Perdimos aún en la probadora Perdimos aún en la probadora No me gusta el olor de eso No me gusta el olor de eso En la bocina Mandi Mandi que es de la popular No me di cuenta Es como el vino Dios que cosa más rica No sé cómo Claudia puede odiar esto Con la peste ¿Qué tiene eso? ¿Cómo que peste? Un mal sabor Ay me entero Ven mami que te doy un beso No 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 Cuando directamente decidiste Igual no más, soy voto en la marta Pues, mira como que voto en la marta Tú sabes donde cuesta una marta Pero eso Yo luego que tar gastemos ¿Sabes cuánto cuesta ahora mismo una Marta en Cuba? ¿En Cuba? En Cuba. Más, pásala por el aeropuerto, mami. Esta Marta Internacional. Siguiente. Voy a sacar otro encima. ¡Noooo! Esto fue nuestra infancia. No me sacaron. Se derritieron y se partieron. ¡Noooo! ¡Africana, loco! Qué fuerte, le falta el paquetito rojo a la mano. Ya, bueno. Ya. No hay pintas y pintas, mamá. Uno quiere decir, mmmm, qué rico, pero... No, esto me gusta. No, yo esto es la primera cosa que voy a decir que de verdad no lo que vi. Claro, ustedes hacían esto. Pero igual, bueno. Vamos a ver a todos y a comer estas cosas, pero... Cuando era niño, ¿ustedes hacían esto? Bueno, ¿y si no te gustó de ver a mí? Sí, mirándola. ¿Y si no te gustó? No, que no es igual. Pero si me lo voy a comer. Pero está rica, eh. A quien no le gusta, que me lo dé. Yo quiero otro. Esto no me lo recuerdo. Ay, ya yo sé, ya yo sé. Esto que voy a sacar ahora, gente. No lo podemos. Desde que somos así niños. ¿Estamos esperando? ¡Sapicas! ¡Sapicas! Les explico algo. Los sapicas no es un dulce cubano. O sea, no es elaborado en Cuba. Es elaborado creo que en México. O en Chile. Creo que son mexicanos. Pero en la infancia de nosotros. Sí, necesitaron. En la infancia de nosotros la vi muchísimo. Marcó nuestra infancia. Y después que pasó, como todo en Cuba, se perdió. Hasta el día de hoy. Listeza. Como nosotros que nos perdimos de Cuba. Ya. Hasta el día de hoy. Ya. Nos hace mucha ilusión. Mira, mano. Un sapito. Un joder. Un joder. Un joder. Un sapito. Te lo dije. Gracias. No, tengo que saber por lo que me den a mí. Ah, esto sí. Una exquisiteza. Es que en México. En México no hay escasez. Un creyente. Sigue saliendo igual. De Cuba. Patrocinado por... Niña, no diga eso, por favor. Que nosotros nos reímos de todas estas cosas. De que si está bueno, que si está malo, no sé qué. No porque... O sea. No porque... O sea, estemos felices de todo lo que está pasando. Al contrario. Todo lo contrario. A uno le duele ver todas las escasez que hay y todo eso. Pero esta es toda la vida que el cubano se ríe de su propia desgracia. De... De su situación. Yo creo que lo único que le queda al cubano es el sentido normal. Sí. Pero bueno, aquí estamos para probar y dar nuestra opinión sobre cómo están los productos cubanos al día de hoy. Así que... Sapito, cubano-mexicano, 10. ¿Ustedes saben? ¿Me recuerdan esto? Cuando mi papá me hacían los puertos de Dios, cuando yo era niño. Esa visita, la vendían así con un refresco. Ahora somos nosotros. Y dicen, te decían, con 10 pesos. Yo me compraba. Ahora podemos hacer nosotros con 20 pesos. Yo no me compraba una pisa, un refresco. Yo no me compraba una pisa, un refresco tu bola. Y de vacanza. Con un CUC. Cuando yo lograba que me hubiera 25, yo me compraba un regreso. Ahora nuestros nietos dirán, con 3 mil pesos yo voy a ir a comprarme un sapito mexicano. Cerveza cristana. No estamos patrocinados por el gobierno de Cuba. No. Esta cerveza ya la habíamos enseñado en el video de Canarias que se llamaba Palma Cristal. Porque la que exportan se llama La Palma. Sí. Y la que se vende en Cuba es Cristal. Y Bucanero, en Cuba se llama Bucanero. Y la que exportan... Y aquí se llama Cubanero. Se llama Cubanero. Entonces esta es la hecha en Cuba. La que venden en Bucanero en Cuba. La que me la venden ahí en las MLCS. Y aquí hay Bucanero. Mata. Ya se ve. De 10. Es súper clarita. Yo pruebo de la lata. Que el licor está la que me gusta. Ay, está súper. No se va nada, eh. O será más que comí mucho chocolate. A mí me gusta más la Bucanera. 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 Es que yo creo que como comí mucho chocolate también antes de esto. Pero están ricas. Son cervezas ricas, la verdad. Bueno, ya no sé nada de cerveza. No voy a opinar. La Bucanera como que me llevó más así a... Fue la primera. Fue esta, si sabe. Igual. O sea. El orgasmo cervezal. ¿Qué? ¿Jamón de la Bucanera? Cubita. Ay, ya. Hay que ser modestos. Yo no sé nada de estos temas tampoco. Pero digo lo que todo el mundo sabe. Es que el café cubano caballero la verdad es que es muy bueno. No es chicharero caballero. Mira, es una panandita. Una panabri. Una panabri. Una panabri. Qué rico. Yo tengo café de cálcel ahora. Pues nada, piquetes. Hasta aquí el video de hoy. Ya tengo algo que decir. Y es que estas cosas nos traen nostalgia. Y las probamos. Y ella las trae de Cuba. Porque son cosas con las que crecimos. Son alimentos, dulces, bebidas con las que crecimos. Y siempre uno tiene eso vinculado a la niñez y tal. Pero he de decir que la verdad es que no tiene nada que ver cuando éramos niñas. Los sabores se han perdido. Los productos de Cuba se han perdido. Y por lo tanto la calidad de todo ha bajado. Pero aún así se siente de añoranza cuando pruebas y comes y bebes estas cosas, la verdad. Y los precios han subido. Los precios han perdido. Sí, que baja la calidad y suben los precios. Porque todas estas cosas en Cuba costaban todos los dulces de 1 a 5 pesos cubanos. El día que también nos me gustó, por ejemplo, para decir una cosa gorda, fue el maninolio. Es que no sabe para nada. Es que a mí me pasa que, por ejemplo, cuando yo esté rando en mi casa, ay, en ese momento yo lo extrañé. Dice, ay, tengo ganas de comerme tal cosa. Y después llega esto, que lo trajo a Ola es de Cuba, literalmente. Y tú dices, tú no sabes a mí ni cuenta de lo que yo sé. Es que realmente ya no te dan ganas. Es que ya no tienes nada que extrañar. Excepto las personas. Me da cosas. Tú dices, porque yo, porque a qué, porque tú empiezas a recordar. Y entonces ves fotos de los lugares que te gustaban o comen los productos. Porque hace poco también nos trajeron un pay, que yo amo el pay de Cuba. Y tú dices, es que ya esto, ya no me dan ganas ni de extrañarlo. Porque es para qué quiero extrañar todo esto. Me ha pasado todo el video diciendo, no, porque ahora yo pongo esto aquí. Claro, es que, bueno, ya esto no sabe para nada. Igual sabe. Es que ya no te... Simplemente lo que tenemos son recuerdos. Siento, siento que estoy derruinando mis recuerdos. Exacto. Ya no lo quiero probar porque estoy derruinando mis recuerdos. Exacto. A eso es lo que me pasa. También tienen que tener en cuenta que ya nosotros llevamos un tiempo aquí. Bueno, tú menos. Y el paladar va cambiando también. Porque nosotros vivíamos en Cuba acostumbrados a cosas de comer, que quizás realmente es que no es la mejor calidad. Es que en Cuba siempre han habido cosas que tienen muy buena calidad, como el café, el ron. La fruta. La fruta, cosas así. Pero hay otras que quizás no. Y era la realidad de nosotros. Al probar otras cosas ahora afuera, pues eso, el paladar va madurando y va cambiando. Pero yo creo que siempre está mal, ¿eh? Sí, aparte de eso. Hay que sumarle que con la escasez y toda la situación de Cuba, pues las cosas van bajando de calidad también. Entonces, es triste, pero es lo que hay. Y no pasa solo con la comida. Pasa también con Cuba, como ya ven en los otros videos. Igual, las calles ya no son calles. La gente se ha ido. Todo está feo. Todo está solo. Todo ha cambiado muchísimo, tristemente. Pero bueno, casi. Entonces nada, etiquete. Si les gustó este video con las niñas, una vez más, dejen sus comentarios por ahí abajo. Si quieren que sigamos probando cosas de sus países, de aquí, de dulce, salado, aunque no sea de comer. De comer lo que quieran. Si quieren que probemos cosas con estas niñas, déjenlas por ahí abajo y lo vamos a grabar. Suscríbanse, dejen sus likes, sus comentarios, compartan el video y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Si quieren, van a nuestros canales también. La promo y la promo.